Viene haciendo su salida aquí, Tecachi. Ahí viene Tecachi, saliendo. Tecachi, háblanos de tu estaría en la vega, hermano. ¡El mejor! Va para el soberano, Tecachi. El papá, el papá, salió. ¿Qué tal tú para el soberano? Ahí va, el padre. Viene Tecachi. Tecachi, háblanos de tu estaría en la vega, hermano. ¡El mejor! ¿Va para el soberano, Tecachi? El papá de los papás, salió. ¿Me ha invitado tú para el soberano? Eso se ocurría cuando veníamos estos marchos aquí. ¡Ay, mi madre, papá! El papá, los papás. Cien cadenas, no conozco yo, joder. ¿Cómo sabe? Ay, yo, por un mes de día así. El mejor en los mejores, compadre. El mejor, papá. el papá de los papás me he invitado tu para el soberano ay mi madre papá el papá de los papás 100 cadenas 100 cadenas cada uno sabe por un mes te digas por el mejor en los mejores un parque bien haber escoltado un plazo aquí muestra por ser un plazo 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 un plazo